Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Renekton, ¿vale? Que me la habéis pedido muchísimos, ya habéis varias guías pidiéndome la guía de Renekton, así que bueno, aquí la tenéis, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué guías, de qué campeones queréis que siga trayendo, ¿vale? Y yo voy trayendo dependiendo de lo que me pidáis, ¿vale? Y pues nada, en esta guía ya sabéis que os comento los combos, las runas y los objetos, así muy detalladamente, así que si queréis aprender a jugar con Renekton, yo os aconsejo que le deis una oportunidad al vídeo. Así que nada chicos, un placer y espero que os rente. Bueno, vamos con el primer combo de Renekton, ¿vale? Que es el más fácil de todos, que es dar un básico y una W. ¿Por qué pone básico W? Porque así cancela la animación, ¿vale? De la autobasic, de la animación de la habilidad. Tú lanzas un básico y rápidamente la W. Y entonces lo que hace es que justo cuando esté dando el básico y justo haga el daño, pierdas la W y es como que hace el ataque doble de la W, ¿no? Porque la W es Renekton, te estunea y tal, pero no deja de ser un ataque doble. Tienes que es para cancelar la animación del básico, ni más ni menos, ¿vale? Así ganamos una milésima de segundo y hacemos más daño al enemigo. Es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Antes de tirar la W a un enemigo, intenta darle un básico y ya rápidamente el W, porque creedme que así metéis más burst y ese milésima de segundo se nota un huevo. Se nota muchísimo. Vale, vamos con el segundo combo de Renekton, ¿vale? Que es tan simple como das un básico W, como les dije, para cancelar la animación del básico. Y que es lo bueno, que también puedes cancelar la animación de la segunda W. Pensad que la W es una habilidad, pero que da doble básico, ¿vale? Porque es como una especie de doble básico, estuneando al enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Que también puedes cancelar la segunda W gracias a la ulti. O sea, si tú das con la W y cuando da el primer básico, cliquea rápidamente la R. Porque entonces, cuando des el básico de la W, al dar el segundo, pum, se transforma, hace el daño de la segunda W, ¿no? Por así decirlo, del segundo básico que mete la W, pero también puedes activar rápidamente la ulti, ¿vale? Así que ganas otras milisegundos. Es como cancelación de animación básico, cancelación de animación de la habilidad de la W. Y la juntas junto con la R, porque la R, digamos que, como veis aquí, canaliza dura nada la canalización. De la R, pero tarda un poco en canalizarse, ¿vale? Así que aprovechas el timing de la W para tirar la R y entonces, bueno, aprovechas la... Es como si no canalizases casi, ¿vale? Ganas bastante timing y luego ya pues tiras la Q, que suele ser la habilidad más rápida con Renekton, ¿vale? Aún así podéis meterla entre medias. Pero bueno, yo os aconsejo eso, ¿vale? Básico W para cancelar la animación y la R para cancelar la animación de la W. Luego ya, guardar melases por si el enemigo hace flash, escapa o por si necesito movilidad. Vamos con otro combo, ¿vale? Que es tan simple como das básico, ¿vale? Para generar furia. Cuando tienes el 50% de furia aprovechas la primera E, que es el primer desliz. Ya sabéis que la E son dos deslizamientos, ¿vale? Ni más ni menos. Y con los básicos ya sabéis que generéis furia. Cuando alcancéis el 50% de furia, la barra que tenéis de abajo pasará de blanco a rojo. Eso significa que toda habilidad, bueno, la siguiente habilidad que lances será una habilidad recargada. O sea, sea una habilidad que hace más daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te alzas al enemigo, ¿vale? Con la primera E, llegas al enemigo con la barra roja, además. Y haces el combo que te dije antes, ¿vale? Un básico W para cancelar la animación del básico. Después del W das otro básico y la Q. Por el simple hecho de que puedes aprovechar la cancelación de la animación del W, ¿no? Aquí, por ejemplo, es porque eres nivel 5. De ser nivel 6, podrías meter la ulti después de la W. Perfectamente, ¿vale? Ya sabéis que la W también elimina escudos. Es algo a tener muy en cuenta que hay gente que no sabe, ¿vale? Elimina escudos siempre y cuando tengas la furia cargada, ¿vale? Ya sabéis que la W hace doble stun. Bueno, doble stun. Hace un stun, pero doble básico. Si tienes más de 50% de vida, hace un triple. Un triple básico, por así decirlo, ¿no? Además de stunearlo más tiempo y hacerle más daño y demás. Pero también elimina escudos. Así que si el enemigo tiene un esteraco o cosas por el estilo, pues a lo mejor te viene bastante bien guardarte la W con la furia. Para eso, para joderle el escudo. Eso ya depende de... Pero bueno, el combo este es tan simple como eso. Luego la Q con furia ya sabéis que cura. Así que la Q junto con el máximo, bueno, junto con el 50% de furia o más, es bastante importante porque haces más daño y te curas más dependiendo de las unidades a las que des. Te curas también con minions, te curas más con campeones. Pero bueno, aquí por ejemplo el campeón está entre una oleada de minions, así que la Q cargada es muy importante para curarte, ¿vale? Pero bueno, este es el combo así más rapidillo. Lo que se suele hacer con Renekton es, entras con la E, haces el combo este y luego una vez terminas el combo. Porque justo para hacer este combo, cuando terminas, es cuando se termina el stun de la W. Entonces tiras la E otra vez para atrás. Porque ya sabes que tienes dos E, puedes usarlas dos veces siempre y cuando des a un enemigo. Ya es un minion o lo que coño sea. Y lo bueno es que luego tienes la otra E, ¿no? Que puedes hacer lo mismo, te piras, sin más. Así que sueles entrar, pum, haces el combo el stun, y cuando se vaya a quitar el stun, pa, vuelves para atrás. Ni más ni menos, ¿vale? Estudiaos mucho este combo y practicarlo mucho. Vale, este es el combo que se suele utilizar con Renekton cuando el enemigo está por detrás de la pared. Más que nada aprovechando que la E salta muros. Sí que es verdad que solo salta este tipo de muros, ¿vale? Muros finitos. Como este, o como el muro que hay en los dos de Mid, o por ejemplo, muros chiquititos, ¿vale? Los muros tocho no nos salta, ¿vale? No es aquí una triste nada. Pero, quieras que no, muchas veces te puedes salvar la vida porque hay muchas veces que a lo mejor va a la jungla por el río, tú estás justo ahí para un motivo y tal, pues puedes aprovechar y saltar a la pared porque la gente no te espera. Entonces lanza la primera E un básico W para cancelar la animación del básico, luego otro básico antes de la Q siempre a poder ser, ¿vale? A no ser que tenga la R. Haces eso, ¿vale? Básico W, luego un básico Q, porque haces también cancelación de animación, como veis aquí rápidamente, hace básico Q. Es que casi ni se ve. Da el básico y rápidamente la Q. ¿Y qué pasa? Que cuanto más básicos deis, más furia tenéis. Esto lo hace más que nada porque el segundo básico ya tienes el 50% de furia, como veis aquí. ¿Ves? El 50% de furia. Entonces la Q hace más daño. Y luego con la E también, digamos que cuanta más furia tengas, mejor. Pero bueno, quitando eso, la segunda vez más que nada se suele utilizar más que nada para escapar o por si el enemigo hace flash y tal para volverle a pillar, ¿vale? De nuevo. Es un campeón de burst, ¿vale? Meterte, ¡pra! Le lanzas todo de una y te piras. Es un campeón fácil, pero te tienes que saber más o menos las cancelaciones de animación, porque así le sacas mucho más partido a este campeón. Vale, vamos a ir. Ahora es la primera, ¿vale? La E para entrar, básico W, cancelación del básico. Cancelación de la segunda W, por así decirlo, gracias a la ulti, como os dije antes. Y luego tiráis rápidamente la Q, un básico y la E para irte. ¿Por qué se hace el combo este? Más que nada para entrar, deletear y pirarte. Si tú te quedas peleando, entonces, evidentemente, antes de lanzar la Q, puedes lanzar un básico y luego la Q. O si no, puedes hacer la Q, el básico, y en vez de lanzar la otra E de manera defensiva, o sea, para escapar, la puedes utilizar para seguir entrando. Si ves que puedes con el otro enemigo que esté detrás y demás, y te has metido para deletear a alguien, pues haces el combo este, ¿no? Y entonces sigues peleando, porque la ulti ya sabéis que va haciendo daño mágico, ¿vale? A todos los enemigos y generas más furia. Y se notan muchísimo los 5 puntos de furia que va generando solamente la ulti. Pues si a eso le añadimos básicos, además de la pasiva de la ulti que va generando furia, le añadimos los básicos, que también generan furia. Digamos que la barra de furia se genera muy rápido y puedes incluso lanzar dos habilidades con el 50 de furia o más. Así que aprovechad mucho eso, ¿vale? Pero bueno, esto es más que nada el combo de entro, ra, delete a uno y me piro, ¿vale? Porque no quiero problemas. Pero claro, evidentemente, si quieres seguir peleando, pues puedes alargar un poco la pelea. Entre la R y la Q, meter un básico, por ejemplo, y demás. Pero más que nada se hace porque cuando tú estás canalizando la R, sí que es verdad que esto va, como os he dicho antes, ¿vale? De cancelaciones de animaciones. Al tirar la R, canalizas. Pues justo al estar canalizando rápidamente, si tiras la Q, digamos que la animación de la R la revientas, la paras. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Q se hace un poco más rápido, ¿vale? Digamos que todo el daño lo haces en 0, así que os aconsejo más o menos que os aprendáis de la cancelaciones de animación, como os dije antes, ¿vale? Luego tenemos este combo que es de los más importantes, ¿vale? Es de los más bestias. Pero sí que es verdad que este combo ahora ha cambiado un poco porque la espada ya no es como antes, ¿vale? El rey arruinado ya no es el de antes. Pero bueno, aún así, es tan simple como se utiliza el flash para meterte, para hacer engage, para meterte a por alguien y que no se escape. Porque si te ven venir, pueden decir, hostia, bien, va a venir Renekton con la E. Digamos que los reflejos que tú puedes tener. Porque la E de Renekton no es al momento, sino que el pibe se abalanza sobre ti. Entonces ahí te puede dar... Puedes tener tiempo si tienes reflejos de lanzar el flash y agaparte o cosas así por el estilo. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se hace con Renekton es inicias de una con el flash, ¿vale? Lanzas el flash y luego ya tiras la W, stuneas al enemigo y una vez estés stuneado ya lanzas la ulti para hacer la cancelación de la segunda W, como os dije. Luego, bueno, se tira el rey arruinado, ¿vale? Para ralentizar al enemigo y demás. Y una vez ralentizado, se aprovecha para meter la primera E junto con la Q, un básico, y la segunda E para pillarte. Digamos que con esto le metes un boost de la hostia. Evidentemente, todo esto cambia dependiendo del nivel del enemigo, de tu nivel y de lo que aguanta el enemigo, ¿vale? A lo mejor tienes que alargar un poco más la pelea, entonces entre habilidades puedes lanzar algún que otro básico. Pero bueno, esto es más que nada para el típico boost que se utiliza, ¿vale? En rollo Smurf. Y bueno, yo creo que son cosas que deberíais de saber, ¿vale? Es algo muy importante y el tema del flash es muy importante, ¿vale? En comenzar con un flash es que la gente no se lo espere. Si quieres hacer engage al típico ADC que esté detrás y al que no llegas, le haces flash en un momento, pa, le stuneas, le revientas el orto y ya, aunque tengáis tuneo o tal, ya al menos le ha reventado el orto a la ADC. Y luego ya, pues, que prosiga la pelea. Es más que nada por eso, ¿vale? Así que bueno, espero que os hayan rentado los combos. Vamos a ir ahora con las runas. Bueno, vamos a ir con las runas más utilizadas con Renekton, ¿vale? Yo sinceramente prefiero Conquistador. Ya sabéis que cuanto más se alarguen las peleas, mayor rentabilidad le sacas al daño, ¿vale? Del Conquistador. Porque esto es para combates prolongados. Si el equipo enemigo te ha tocado contra un tanque o tiene muchos tanques o tienen campeones que aguanten mucho, pues a lo mejor la pelea se alarga un poco, ¿vale? Porque Renekton tiene mucho burst contra tanques también, pero sí que es verdad que si es un tanque, pues evidentemente va a aguantar más que un puto ADC. Así que Conquistador es más que nada para... Tú vas acumulando, ¿vale? Tú te metes a pelear, te das de hostia, vas consiguiendo acumulaciones y con ello cada vez más daño y al final mucho robo de vida y mucho daño, ¿vale? Con el máxima acumulación es que son 12. ¿Qué pasa con el Conquistador? Que curas un montón después. Así que yo sinceramente con los nuevos ítems, ¿vale? Con la nueva build, prefiero Conquistador. Yo antes utilizaba este ataque intensificado, ¿vale? Colpar a un campeón con 3 veces consecutivas lo dejará vulnerable. Cosa muy fácil con Renekton. Usas una Epa, haces el combo básico W básico y a tomar por culo o combo el de la R y ya está. Pero bueno, ¿y esto qué pasa? Él lo deja vulnerable y entonces el daño de la R, por ejemplo, pues se nota bastante, ¿vale? Porque ya sabes que la R va haciendo daño. Parece una tontería, pero se nota. Luego todos los daños como la Q, por ejemplo, y similar hacen también más daño y demás. Pero yo sinceramente prefiero el Conquistador, ¿vale? Digamos que para peleas prolongadas terminas haciendo bastante más daño, ¿vale? Y Renekton, bueno, sí que es verdad que es mucho de burst, pero bueno, en Early Game tiene mucho potencial y con el Conquistador te cagas. Más ahí con las segundas runas. Se suele pillar el triunfo a darle porque asignatos y existencia, restauran vida y consigues hora. Así que perfecto. Leyenda del linaje, aquí es donde cambia un poco la cosa. Hay gente que se pilla esta para robar más vida. Sí que es verdad que esta runa está más enfocada en Early Game que en Early Game. En Early Game robas una mierda de vida. En Early Game robas mucha más. Pero bueno, aún así sigue rentando bastante en Early incluso. Y luego esta tenacidad, esto es para reducir las ralentizaciones, los stuns y todas esas mierdas, ¿vale? Si el enemigo tiene mucho CC, pues te pillas esta. Si ves que no tiene mucho CC y no te van a joder mucho, te pillas esta porque ya sabéis que si a Renekton le paran, lejos de ese combo, ¿vale? Si él se te lanza, te stun y tal, y justo le paras con un stun, le jode bastante. Así que tened muy en cuenta lo de la tenacidad. Pero bueno, se le suele pillar linaje. Y luego último esfuerzo. Sinceramente de estas tres, hay gente que se pilla golpe de gracia para hacer más daño a los enemigos por debajo de X vida. No me acuerdo cuánto era, 40% de vida. Pero yo sinceramente prefiero el último esfuerzo. Inflige 5-11% más de daño a los campeones mientras esté por debajo del 60% de vida. El daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida. ¿Por qué os digo esto? Porque con Renekton es muy fácil dar la vuelta a la tortilla. Que de repente te vayan a matar, de repente les haces el boost a lo bestia, pum, te curas un huevo y revientas al enemigo. ¿Y por qué también? Porque pensad que cuando Renekton tiene el 50% de vida o menos, su pasiva, con la pasiva, consigues un 50% más de furia. La regeneras 50% más rápido. La generas, más bien. Así que, ¿qué pasa? Cuando estás muy débil, la barrera de furia la regeneras que flipas. Entonces puedes aprovechar esa furia para usar la Q y curarte mucho y demás. Y meterle un boost de la hostia. Por eso mismo esta runa es perfecta para Renekton. Y luego tenemos las runas secundarias, que aquí es donde cambia un poquito la cosa. Se suele pillar valor a veces si quieres jugar de manera defensiva y se pilla fuerza renovada, es decir, daño de los campeones enemigos. Te cuides un 4% de la vida que te falte más 6 a lo largo de 10 segundos. Perfecta, pues por si te toca en todo, yo que sé, un personaje como Vayne, por ejemplo, o personajes que te vayan a pokear o a joder un poco. Pues digamos que gracias a esto te regeneras. Que te dan alguna o que te pokean o te dan alguna hostia, pues no pasa nada porque vas regenerando vida. Y luego sobre crecimiento, porque la vida máxima de Renekton es muy importante. Absorbes esa esencia vital de monstruos o súbitos, va muriendo súbitos y tú te vas haciendo más tanque. Ni más ni menos, ¿vale? Porque vas obteniendo más vida máxima y de manera permanente. O sea, se para siempre, para toda la partida. Y pues eso, cuando hayas absorbido 120 súbitos, monstruos y lo que sea, obtienes un 3,5% de vida máxima adicional. ¿Vale? Consigues mucha más vida máxima. Ni más ni menos. Es para aguantar un huevo. Luego dentro de esta, sinceramente, pues bueno, tenemos otras como esta que te da armado de resistencia mágica a los 12 minutos y tal, pero no le renta porque a Renekton es más de early game. Y luego tenemos demoler si es que creéis que en línea vais a reventar y entonces os podéis poner en pillar demoler si lo que necesitas es romper infraestructuras rápidamente y conseguir mucho oro de las placas porque la gente lo subestima. Pero bueno, sinceramente, se suelen jugar con estas dos runas o con el demoler, ¿vale? Eso ya depende de... O con estas otras runas que esta sería la segunda página de runas con Renekton que es la de en secundarias dominación salvar a sangre te curas cuando dañas a un campeón enemigo perfecto con Renekton y encima te curas al lanzar habilidades, ¿vale? Porque esto es Omnisucción. Digamos que la Omnisucción es que te curas con básicos y habilidades. Renekton es un pibe se lanza te lanza 3 básicos 4 habilidades y se pira como si nada, ¿no? Pues por eso mismo está también esta runa tú te metes, revientas, te vas y encima te has curado una barbaridad más que nada por el conquistador y encima por el tema de la Q y etcétera, etcétera. Y por los ítems que os voy a comentar después. Y luego las chiquititas fuerza atable, fuerza atable y armadura. Yo sinceramente si vais a jugar agresivo os aconsejo dominación. Si vais a jugar un poco más defensivo las de valor, ¿vale? Estas son más tirando para tanque para aguantar un poco más y esto digamos que es para robar más vida. Esto es jugar agresivo pero a la par robar más vida además de que también hace más daño. Pero bueno, lo más importante es fuerza atable, fuerza atable y las chiquititas para hacer más daño porque velocidad de ataque no se nota con Renekton nos aconsejo fuerza atable porque él se mueve más por habilidades, por daño de habilidad que por propios básicos. Los básicos hacen mucho daño pero en sí no necesita velocidad de ataque porque digamos que gracias a las cancelaciones de animaciones que os he comentado en los combos pues se agradece mucho más la fuerza atable. Si no sabes hacer la cancelación de animación pues a lo mejor velocidad de ataque te puede poner. Pero vamos, os aconsejo estas dos. Y luego armadura si el equipo enemigo tiene mucha deo te ha tocado contra un AD un daño de ataque o si hay mucha pena en el otro equipo perder de habilidad, ¿vale? Muchos magos y tal pues te pilla resistencia mágica. Pero vamos, se suele pillar armadura. Y ahora vamos a ir con los objetos. Vale, aquí me hago más chiquitita hago la caja más chiquitita me pongo en otra me pongo ahí en la esquinita más que nada porque así nos molesta. Se suele empezar con la espada de Doran, ¿vale? Vida, omnisucción, robo de vida y daño. Está bien. Si te ha tocado uno contra una Vayne por ejemplo o una DC que te vaya a pokear mucho y creas tú que vas a estar jugando en línea pues te pilla escudo de Doran. Pero yo sinceramente prefiero mil veces espada de Doran. Luego una poción de vida y el guardia invisible los guard, ponerlo siempre que podáis. Y luego pongo siempre como todas las guías pongo pings. Esto no es solo cosa del support. Llevar siempre que podéis un ping con vosotros y ponerlo en el mapa porque sois cinco jugando en el equipo y si cada uno pone un ping pues son cinco putos ping en el mapa cosa que viene muy bien porque da mucha visión. Vale, ni más ni menos. Así que por eso mismo os pongo los ping para que os entre en la cabeza que no es cosa solo del support que es cosa de todo el puto equipo. Luego vamos con los objetos principales. Vamos con el objeto mítico que se suele pillar con Renekton que es chupasangre. Antes de seguir os comento he estado viendo que muchos Renekton se pillan antes que el objeto uy antes que del objeto mítico se pillan la hoja del rey arruinado porque sinceramente está bastante bien. Además por los cambios que le hicieron daño, velocidad de ataque robo de vida encima los ataques infligen daño físico al golpear equivalente al 10% bueno para campeones cuerpo a cuerpo le va mejor a Renekton de la vida actual del objetivo al impactar vale depende de la vida que tenga ese enemigo y luego está atacar a un campeón tres veces cosa facilísima con Renekton incluso al nivel 2 ya solo con una E ya entras y ya le das de hostias inflige 40-150 son el nivel de daño mágico y roba 25 de velocidad de movimiento durante 2 segundos cosa que es perfecta para seguir al enemigo si tú te metes le das de hostias y encima le ralentizas pues le puedes llegar a seguir dando de hostias y bueno como pone aquí luego el daño de filo contra monstruos súbitos es 60 varias vainas y eso pero esto va muy bien sobre todo con la Q de Renekton con el combo entero en sí le saca mucho provecho por el doble básico de la W con las cancelaciones de animación de los básicos de la W y luego de la cancelación de animación de la habilidad de la W con la R y cosas por el estilo pero bueno yo la dejo aquí como secundaria yo sinceramente os aconsejaría si vais a jugar muy agresivo ponemos la casi de primeras pero bueno ahí lo dejo luego en cuanto a objeto mítico ya estamos con el chupasangre que es el que más suele rentar con Renekton te da daño vida te da todo eso pero lo bueno es que tiene una activa que es como una especie de segunda Q de Renekton es para meter más Burstown infliges un 110% del daño de ataque es un huevo de daño físico a los enemigos cercanos o sea se hace también a minion no solo a campeones si hay minion delante hay una oleada pues perfecto para la Q le va mejor recuperas un 20% el daño de ataque más 12% de la vida que te falte perfecto como os dije antes cuanta menos vida tenga Renekton más furia más secura y etc por eso mismo prefiero el conquistador junto con el chupasangre porque es para combates más alargados y luego por cada impacto contra un campeón 15 segundos de enfriamiento que se reduce con la velocidad de habilidades además es toda velocidad de habilidad bueno ahora comento y luego está el resentimiento otorga un 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte lo que os dije antes cuanto menos vida pues más furia más te curas más daño haces y todo gracias al chupasangre también y luego la pasiva mítica se otorga a todos los demás objetos legendarios 5 velocidad de habilidades velocidad de habilidades es la antigua CDR vale el cooldown así que que pasa que digamos que cuanta más velocidad de habilidad tengas pues antes tiene las habilidades y Renekton se mueve por habilidades así que le va bastante bien cura te curas un huevo haces muchísimo daño en aire y demás además de todo lo que te da esto está más vinculado para si te toca contra un equipo muy squishy un equipo muy squishy son aquellos equipos pues que aguantan poco vale que son campeones o te toca un enemigo que aguanta una mierda una avena aunque te poke mucho aguanta una mierda como la pillas de una la revientas el horto entonces esta luna creciente de golpear a un campeón con dos ataques o habilidades independientes en un 1,5 o menos se inflige un 6% de su vida máxima como daño físico te otorga un 15% de velocidad de movimiento y un escudo el horto la verdad es que se nota mucho sobre todo para aquellos enemigos que te hacen bastante daño durante 2 segundos 8 segundos de frente y 16 vale bueno esto es para campeones de distancia serían en si 8 segundos la pasiva se otorga a todos los demás objetos legendarios 4 penetración de armadura eso está muy bien si por ejemplo en el equipo enemigo además hay mucho tanque también ya no solo es squishy por el tema de la letalidad porque la letalidad es como la penetración de armadura pero para los enemigos que de base tengan poca armadura una Vayne o Lucian son personajes que al nivel 1 pues tienen poca armadura poca vida y sus estadísticas básicas de defensa son menores que la de un Garen por ejemplo así que este ítem no está del todo mal pero se suele utilizar en línea porque al nivel 2 con Renekton ya te metes a full aunque sea un Garen el enemigo esa letalidad se va a notar y encima esa penetración mágica se nota mucho penetración de armadura que llega se nota mucho más digamos que esto está muy bien si vas a jugar muy agresivo contra el enemigo en línea y crees que le puedes reventar el orto en 0, entonces a lo mejor pero sinceramente yo sigo prefiriendo el chupasangre pero yo que sé para gustos colores así que es verdad que depende también de cómo te lo vayas haciendo hay gente que suele empezar con cetro vampírico para curarse y tal gente que empieza con daga dentada para el tema de letalidad y más daño pero yo sinceramente prefiero el chupasangre encima se hace con el tema el látigo punta hierro bacteriófago gema avivadora que te da velocidad de habilidad yo lo prefiero sinceramente luego vamos con las botas eso le pilla botas blindadas vale armadura y bloqueas daño si te toca mucho apena el otro equipo pues te pilla botas de mercurio que te dan resistencia mágica y si el enemigo el equipo enemigo tiene mucho CC te ralentiza mucho te desunia mucho y tal pues te pillas estas botas porque te dan también tenacidad que os lo comenté en las runas luego vamos con la cuchilla negra además de todas las estadísticas que te dan ya sabéis que a él le suele ir bien todo lo que te dé daño y vida es lo que mejor le va a Renekton vale tiene trinchar e infligir daño en daño físico un campeón aplica acumulaciones de 4% de reducción de armadura y encima se van acumulando es la hostia contra tanques llega un momento en el que le ruce mucha la armadura y conseguir estas acumulaciones es lo más fácil con Renekton porque te mete le metes todo el burst y ya le has quitado mazo de armadura y entonces les hacen más daño y luego carnicer los ataques y habilidades de daño al golpear contra enemigos con el máximo acumulaciones de trinchar con el máximo acumulaciones de la pasiva anterior que se nota que se hacen 0 coma con Renekton infligen un 5% de la vida que te falte al objetivo como daño físico así que para peleas un poco alargadas está bastante bien porque cuando ya consigues el máximo acumulaciones y sigues peleándote y dándote de hostias se añade esta pasiva y recordad que vais con la runa de conquistador la que os dije la del hacha que pasa que con la runa de conquistador que cuanto más se prolongue la pelea mejor porque terminas curándote un huevo y haciendo mazo de daño así que digamos que van de la manita y bueno los efectos de daño prolongado infligen un 40% del daño de carnicero cosa a tener muy en cuenta por ejemplo el daño de la R que es un daño prolongado quitando eso vamos a ir con el calibrador de estera vale te da daño vida como os dije antes y que es lo más importante y luego se desangre inflige o recibir daño un campeón otorga una acumulación y resta un 2% de la vida máxima vale perfecto para campeones como Renekton que pueden ser pokeados o se suele jugar muy agresivo con él y porque a partir de Renekton es muy bueno en early game en mid game decae un poco y en late game es un poco mierda vale pero si que es verdad que si te has fede al principio luego sigues reventando y luego salva vida si recibe daño que haga que tu vida baje un 30% obtienes un escudo equivalente a 200 hasta el tal dependiendo de tu vida máxima ese escudo te salva la vida y encima tienes un 30% de vida con ese 30% de vida el conquistador hace mucho más efecto y también hace mucho más efecto el tema de la furia de la pasiva de Renekton como os comenté vale digamos que todo va de la mano por eso mismo os aconsejo estos ítems vale y luego la 6 de sangre se acumula hasta 5 veces una por campeón y la curación y el escudo de adiciones se reducen un 60% para campeones de distancia no pasa nada porque este es cuerpo a cuerpo digamos que encima el 6 de sangre esto la primera pasea que os he leído se va acumulando por cada campeona así que en 1 contra 1 es la hostia pero si tienes que hacer engage y meterte contra 3 a la vez pues viene muy bien porque Renekton es un campeón que tiene mucho burst y es muy fácil con él meterse a por alguien estunearle y reventarle el orto y que luego te dan de hostias da igual porque tienes este ítem y te aguantas un huevo por el tema del escudo y te curas también un huevo porque es a partir del 30% de vida y quitando esto está también este ítem vale que está hecho para meterte a full reventar a hostias y luego cubarte un huevo además de todas las estadísticas que te dan te dan ignora el dolor 35% vale del daño físico que recibas le afecta a lo largo de 3 segundos digamos que si te meten un burst de 100 de daño te meten de repente pum 100 de daño en vez de 100 de daño te meten 70 de daño y esos 30 daños restantes durante 3 segundos te los van dando en plan te los van haciendo digamos que esto es un para alargar un poco tu vida para que te dé más tiempo a hacer cosas que pasa que si te meten mucho burst y en vez de matarte no te matan tú les haces el burst a lo mejor te terminas curando un huevo y te quitas el daño este ¿por qué te lo quitas? por lo del reto los asesinatos o asistencias de campeones eliminan la reserva de daño restante de ignorar dolor que es un cuantito y encima luego corres más y restas un 10% la vida máxima mientras dura el efecto como tiene mucha vida máxima pues perfecto lo bueno es que si te meten un burst de 100 de daño y tú justo matas un enemigo o tienes una asistencia te meten 70 de daño y esos 30 de daño restantes que te deberían de estar haciendo se van desaparecen lo que hace esto es alargar tu vida te da tiempo a curarte rápidamente y que no te maten o cosas por el estilo y es muy bueno para hacer engage para entrar en medio de una teamfight dar de hostia se llama en salve y luego aguantar como un cabrón por eso mismo estos dos objetos son muy importantes y luego tenemos esta que vale que es protector de petrogárgola que es armado de resistencia mágica bloqueo de habilidad perfecta así tienes hasta las habilidades tiene una activa que te otorga un escudo vale dependiendo de la vida de la vida adicional que tengas que ya es un huevo con Renekton que disminuye a lo largo del tiempo y crece en tamaño un 25% esto es para hacer engage tú te metes en medio de la teamfight pum tiras esto te haces más grande y aguantas un huevo fortificación recibir daño de un campeón otorga una acumulación de 3% de armadura adicional y un 3% de resistencia mágica adicional así que perfecto vale porque si te metes en una teamfight te van a atacar todo el puto mundo ya sean con básicos o con habilidades entonces llegas a tener más armadura y resistencia mágica y aguantas un huevo más encima da por acumulaciones por cada campeón si te metes contra 5 a la vez pues es digamos que en vez de una acumulación tienes 5 este ítem es acojonante con Renekton porque entre esto ya solo con esto y con las habilidades de Renekton y las furias de Renekton con el conquistador y tal no necesitas mucho más daño aunque esto luego te da daño y esto también y esto también que coño pero vamos ya con estos ítems no necesitas más daño lo que necesitas es aguantar más luego en vez de este ítem siempre puedes optar por el ángel de la guarda para vuestros golares cuando te mates resucitas esto está muy bien para eso hacer en game meterte matar a uno y aunque te mate luego vuelves a la vida y vuelves a dar de hostias que pasa aquí que bueno estos dos ítems ya os los he explicado vale y como objetos secundarios tenemos roster espiritual además de darte mazo de vida resistencia mágica y tal este está muy en contrapés encima aumentas toda la curación recibida pues curaciones como con el máximo de acumulaciones del conquistador o con la Q de máxima de Renekton la Q cargada pues te curas muchísimo más vale un 25% más está muy bien y si tienes support como Soraka o como Yumi o como Yana que ponen escudos curan y mierda de esas o como Lulu pues entonces todos esos escudos y curaciones aumentan también así que bueno esto yo lo suelo pillar cuando me toca un support que cura mucho y demás entonces pues bueno siempre terminan curándote a ti porque sueles hacer tú el engage entonces pues dicen vamos a curar al tanque y así no lo matan ni puto Peter encima que se mete allá por todos el primero pues y luego esta yo me la pillo si el enemigo tiene mucho AP o si su AP me está tocando mucho las pelotas porque al recibir daño de habilidades le otorga velocidad de movimiento y resistencia mágica durante X segundos y encima se va acumulando y te da más de resistencia mágica y vida esto es perfecto para eso si el enemigo tiene mucho AP o te está jodiendo muchísimo el AP que te revienta todo el puto rato pídate esto sí o sí y luego está hidrabora yo sinceramente a ver no está mal porque te da omnisucción robo de hechizo y demás robo de hechizo que se llama omnisucciones ya sabéis que es succión de hechizo y robo de vida por así decirlo los ataques y habilidades inflingen hasta un 60% de daño de daño físico a otros enemigos que estén cerca del objetivo si tú das a un minion pues das a todos los demás vale digamos que sale como una onda expansiva vale es como una especie de Q de Arnington y haces daño a todos los demás vale siento el parón lo último que me quedaba por comentaros era el tema de hidrabora sinceramente como os he comentado vale hace daño en área y esto está bien si lo que quieres es pulsar muy rápido las líneas y tal si no no si no yo sinceramente prefiero mil veces esta build incluso pillándome la hoja del rey arruinado de primeras vale porque se nota un huevo eso sí siempre y cuando vayas a jugar muy agresivo si no pues prefiero esta build así que nada chicos espero que os haya rentado la aplicación de runas objetos y combos vale y dejadme en los comentarios que guías de que campeones queréis que siga trayendo vale me lo dejéis en los comentarios y los voy haciendo traigo a Renekton porque me lo lleváis pidiendo bastante en bastantes guías siempre hay uno dos o tres o cuatro que piden a Renekton vale y otro que pone por dos por tres y por cuatro así que bueno aquí tenéis la guía Renekton espero que os haya rentado todo un placer y hasta el siguiente de